Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y busque capítulo 3 Bendito sea Dios Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3 Gloria a Jesús ¿Ya lo tiene? Bendito sea el Señor Voy a leer para todos desde el versículo 1 hasta el versículo 15 Lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego Yo de morar, Padre, te doy gracias Por tu santa palabra que me has permitido leer en esta mañana Aquí, Dante, tu congregación Pido la asistencia, la ayuda, la guía Perfecta de tu Espíritu Santo Que un día la inspiró y la reveló a tus siervos, los escritores Que ilumine nuestro entendimiento en este día Para que podamos comprenderla, Señor Llegar al conocimiento de ella Y estar dispuestos a ponerla por obra Hacerla viva en nuestras vidas Para que nuestra vida sea un testimonio, Señor Ante los hombres De que tú realmente has hecho una obra poderosa Transformadora en nosotros Y que todo, Señor, cuanto hagamos Sea para la gloria y la honra de tu nombre Desautorizamos en el nombre todopoderoso de Jesús Toda oposición del enemigo Todo lo que sea contrario, Dios mío A la bendición que hoy hemos venido a buscar A esta tu casa Lo declaramos sin poder Y sin autoridad en el nombre de Jesús Nos declaramos en bendición, en victoria Y en plena libertad para escuchar tu palabra en esta mañana Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes sentarse dándole la gloria al Señor A su nombre Bendito sea nuestro Dios Vamos a compartir una enseñanza en este día Titulada El edificio de Dios Bendito sea el Señor El edificio de Dios El edificio de Dios A su nombre Gloria a Jesús Bendito sea Dios El apóstol Pablo Era Bueno, fue llamado por Jesucristo Para cumplir un ministerio Un tanto diferente al resto de los apóstoles En el evento en que Pablo fue llamado para Exponer su mensaje a los gentiles Es decir, mientras que el resto de los apóstoles De alguna manera comenzaron su ministerio Predicándole exclusivamente a los judíos Y les era complicado Difícil acercarse A los no judíos A exponerle el mensaje de salvación Porque ellos pensaban Que la palabra de salvación del Señor Era solamente para el pueblo Que en el Antiguo Testamento Había sido escogido por Dios Sin embargo Dios tuvo que tratar con ellos Pero entre tanto que eso sucedía Dios llamó a Pablo y le dijo Te he dado como apóstol Al pueblo gentil Y lo envió a esas A esas naciones A esos pueblos Que no eran de corte judío Y él fundó muchas iglesias Pero como Como cualquier iglesia Luego que Pablo las fundaba Dejaba allí A unos pastores A unos líderes encargados Del cuidado de ese rebaño Y constantemente Pablo En sus otros viajes misioneros Pasaba por esas iglesias Para ver como estaban las cosas A aquellas iglesias A donde no le era posible llegar Entonces Preguntaba Indagaba Averiguaba Como estaban las cosas allí Y conforme a la información Que recibía Entonces escribía cartas En donde aclaraba Puntos importantes O corregía incluso Desvíos doctrinales Que se estaban dando En esas iglesias Así que usted encuentra a Pablo En la mayoría de sus cartas Intentando corregir Los problemas de doctrina Que había en la iglesia Alabado sea el Señor Problemas de corte moral Tal como en el caso De los corintios En donde había adulterio Fornicación Pablo tuvo que atacar Duramente eso Para que la iglesia Que estaba en esa población Se corrigiera Y obviamente pudiera Garantizar Su salvación Amén Eso hace un buen líder El buen líder Se encarga de Corregir Amén Como un buen padre Corrija a su hijo Un buen líder Corrija a sus ovejas Corrija a su rebaño Intenta hacer que su congregación Sea cada día mejor Una congregación modelo Entonces Pablo comenzó En la carta A los corintios A corregir muchas cosas Y entre las cosas Que Pablo notó Que estaban sucediendo allí Es que había una polarización En la iglesia Porque Como en casi toda La congregación Algunos hermanos Se identificaban con El apóstol Pablo Mientras que otros Se identificaban con Apolos Y muy probablemente Había otros líderes De la iglesia Que también tenían Su grupito aparte Entonces Cada vez que había Una discusión Parece que La iglesia se dividía En diferentes partidos Y Entraban cada uno A defender su punto de vista Alabado sea el Señor Y Pablo Comenzó a atacar Ese pensamiento En la iglesia Y él Una de las cosas Que intentó derribar El argumento Que intentó derribar Es que ni él Como apóstol Ni Apolos Como líder Ni ningún otro Era nada En medio de la obra de Dios Él le dijo Pero es que nosotros En realidad Alabados al Señor Lo único que somos Es colaboradores de Dios A su nombre Si Pablo dijo La iglesia no es mía La iglesia no es de Apolos La iglesia no es de Cefas La iglesia no es de Nadia La iglesia es de Dios Amén Y nosotros Nos llamó Dios Para hacer una obra En medio del pueblo Como sus fieles Colaboradores Por lo tanto Por lo tanto Yo no puedo Adjudicarme O yo no puedo Acreditarme En que la iglesia De Dios Este levantada Sino que Si bien yo sembré Apolos regó Quien ha dado el crecimiento Y quien merece Toda la gloria Por como está la iglesia Hoy Es Dios Amén A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Y él dice En el versículo 8 Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Sois labranza De Dios Edificio De Dios Compara la iglesia Con una labranza Primeramente Pero el tema Que quiero llevarnos En este día Es el que también Comparen el mismo pasaje A la iglesia Con un edificio Repito Él está intentando Demostrar Que su liderazgo Y liderazgo De los otros No es nada Comparado con la obra Que hace Dios En medio del pueblo Bendito sea el Señor Entonces Él Habiendo Derribado Ese argumento De que Los importantes Eran los líderes Y Los Sumo Pontífices Eran los líderes Entonces Él va a otro plano Y dice Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno Mire como sobre edifica Yo como perito Arquitecto Un perito Es alguien Que está Experimentado En algo Que estudió Algo Que es un experto En un determinado Oficio Arte Una profesión Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Ahora Pablo Se atrevió a decir Y se atrevió a decir Del mismo Que era un perito Arquitecto Un experto En el fundamento Pero es que Pablo Tuvo el privilegio Que los que le estaban Escuchando No tuvieron ¿Cuál fue? Pablo se encontró Cara a cara Con Jesús Él habló Frente a frente Con el Señor Él tuvo la oportunidad De caer postrado Ante los pies Del Señor Él no fue convertido Por la predicación De Pedro O de Jacobo O de ningún otro apóstol Fue el mismo Jesús Con su voz Quien le predicó A Pablo Y Pablo se convirtió A su nombre Pablo Tenía una experiencia Especial Que compartir Con el mundo Alabados El Señor Y Obviamente Él tuvo que Después ser adoctrinado Pero él metido En ayuno Y oración Recibió de Dios Unas revelaciones Que ni siquiera Pedro y el resto De los apóstoles Recibieron Porque incluso Pedro dice Pedro dice Incluso De Pablo Que Pablo enseñó Algunas cosas Que son difíciles De explicar De Pablo Tenía una revelación Especial Que ni Pedro Ni los demás Tenía A su nombre A su nombre Ese Pablo Dice Yo como perito Como experto En el fundamento Lo puse Alabados El Señor Y otro edifica Encima Pero hace una advertencia Ojo Pero cada uno Mire como Sobre edifica Yo supongo Que él está hablando A los líderes Y llama a Apolos Y llama a todos Y le dice Yo puse el fundamento Si yo fundé la iglesia Yo prediqué el evangelio Aquí Yo enseñé Quién es Cristo Qué le gusta a Cristo Coloqué el fundamento De la doctrina A ustedes les toca Seguir la obra Ojo cada uno Como edifica Encima de ese fundamento Bendito sea Dios Y sigue diciendo Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Pablo que sabía De todo un poco Pablo comenzó Supongo yo En su mente Y en la sabiduría De Dios A acordarse De cómo se edificaban Las casas Los templos Los palacios Los castillos En su época Había diferentes maneras De edificar una casa Pero Parece que había Un estándar En todas las casas Para colocar el fundamento Normalmente Se escogía un grupo De personas expertas Que Identificaban Avistaban Observaban O Conocían De cierto lugar En donde Se quitaba la tierra Y en el subsuelo Había una roca Sólida Especial Las personas Iban Cavaban en tierra Descubrían ese Ese gran muro Ese gran sedimento Y comenzaban a tallar En la piedra En la piedra Comenzaban a tallar Una especie de cubo Gigantesco Que no debía tener Ningún tipo de Fisura Lo tallaban Y luego Había momentos En que cientos de hombres Dependiendo del tamaño De la piedra Iban a buscar Esa piedra Y la iban deslizando Por la ladera De la montaña Colocando Como ruedas Colocando unos postes O se la ingeniaban Para hacerla deslizar Por la montaña Y esa piedra Debía llegar En perfecto estado Al lugar A donde se había Llenado el terreno Para colocar La piedra Como fundamento A partir de allí Entonces Colocaban en cada Una de las cuatro esquinas Una piedra Exactamente igual Del mismo tamaño Con las mismas Características Del mismo material Luego iban A la montaña Nuevamente Y comenzaban A labrar Piedras más pequeñas Iban buscando Iban buscando La forma De ir armando El castillo A manera De un rompecabezas De tal manera Que cada piedra Debía encajar En la que estaba A su izquierda Y en la que estaba A su derecha Y la de arriba Debía encajar En la que estaba Abajo A la izquierda Y a la derecha Para ir edificando El ladrillo De manera progresiva Hasta que se completara Toda la obra A su nombre A su nombre Algunos Decidían Colocar las piedras Hacían una base Levantaban Encima de la base Las paredes En madera O en barro Tomaban el techo Y lo enmaderaban Y colocaban Encima de ese Enmaderado Entonces Paja Ahí habla de Heno O arasca Pero eran Construcciones O edificaciones Que Perecían Muy pronto Es decir Mientras que Una edificación Hecha de ladrillos O de Piedra sólida Podía durar Miles de años Una Casa Hecha de barro Podía durar Cien años Ciento cincuenta años Si había un incendio La de ladrillo Permanecía Pero la de barro Y paja Y madera Se quemaba Y solo quedaba Nuevamente El solar allí Lleno de cenices A su nombre Así que Pablo Está diciendo Ojo que yo puse El fundamento Yo me esforcé Hablando como arquitecto Yo fui a la montaña Labré la piedra Me encargué Que fuera perfecta La coloqué En las cuatro esquinas Coloqué el fundamento Sólido A ustedes Les toca edificar Ahora Miren Cómo van a Sobre edificar Se va leyendo Versículo Versículo 12 A su obra A su nombre A su nombre El fuego Lo va a probar Y él habla allí De seis materiales Normalmente Hay predicadores Que enseñan Que esos seis materiales Habla de aspectos En la vida Del cristiano En particular Yo he analizado Yo he analizado el pasaje Muchísimas ocasiones Y no encuentro eso Por allí Cada material Que se coloca Es un ladrillo Cada material Que se usa Es un cristiano Cuando vamos A sobre edificar La casa de Dios Alguien puso El fundamento Ahora Cada uno De nosotros Nos toca Sobre edificar allí ¿En qué sentido? En que usted Disipula Yo disipulo Yo gano Personas para Cristo Usted gana Personas para Cristo Ahora Si yo me lo gané Para Cristo Debo procurar Que ese se convierta En un material Que pueda soportar El fuego Porque si yo Lo que hago Es edificar en él O construir en él Eno O jarasca O paja Apenas venga el fuego Se quema A su nombre El edificio de Dios Está siendo llamado En este tiempo A ser edificado Y en todos los tiempos En un material Que pueda soportar El fuego De la prueba A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Porque de hecho Pablo había observado Que seguramente Después que él fundó La iglesia Y regresó Ya no encontró Los mismos hermanos Algunos Fueron probados Y se fueron Algunos se quemaron En la prueba No aguantaron El momento difícil Regresaron al mundo Alabado sea Dios Pero la iglesia Que Dios quiere edificar Debe estar Construida De un material Que soporte El fuego De la prueba ¿Qué materiales Están allí? Oro ¿Qué más? Plata y piedras preciosas Dios quiere que edifiquemos Con oro Plata y piedras preciosas El oro Es uno de los materiales Que más soporta el fuego Alabado sea Dios Y entre más Se le da fuego Al oro La aspereza La sucienza Todo lo que no es oro Se consume Se quema Y él se va purificando Alabado sea Dios Lo mismo sucede Con la plata Las piedras preciosas Es muy difícil Fundir una piedra preciosa Tiene que someterse A elevadas temperaturas Para fundir una piedra preciosa Intente fundir un diamante Por ejemplo Tiene que ser Elevadísimas Temperaturas Pero en cambio Si usted Incendia una casa de palma Se quema rapidito Allá estoy haciendo un kiosco Mi hermano Germán Edificó las columnas En concreto Pero le puse arriba Madera Y palma Si Dios no lo quiere Hay un incendio La palma Y la madera Se quema Pero las columnas Quedan de pie Amén A su nombre Pues la iglesia Está siendo edificada Y en la iglesia Es probable Que un ladrillo Sea de oro Algún líder O ministro Edificó Y vino Y yo voy a poner Otro ladrillo Pero lo puso de heno Ese se quema Otro vino y dijo Yo voy a poner un ladrillo Lo puso de madera Se quema Otro vino y dijo Lo voy a poner De piedra preciosa Ese permanece A su nombre Pablo dijo Cuidado Miren como Cada uno Sobre edifica A su nombre A su nombre Entonces el llamado Obviamente allí Es para los líderes Como están edificando Pero ustedes y yo Tenemos que estar atentos De que soy yo Evalúese Diga Como usted y yo Afrontamos la prueba El momento difícil Como pasamos por el momento difícil Renegamos mucho De Dios Cada vez que viene Un momento difícil Digo No voy más Entonces caigo Un momento De letargo espiritual Vuelvo a levantarme Y decir Estoy en un sube Que baja Tengo que Autovolarme Y decir ¿Qué soy? Oro Plata Piedra preciosa Heno O jarasca A su nombre A su nombre Porque la prueba Más difícil Está por venir Y allí donde Lo que es Sólido Va a permanecer Lo que no se va a quemar Amén A su nombre Y mire Versículo 14 Si permanece La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si permanece La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa ¿A qué se refiere eso? Que hay líderes Que tienen Grandes iglesias Cuatro mil miembros Pero si resulta Que de los cuatro mil miembros Se salvaron Cinco o diez Hubo Tres mil novecientos Y más Que se perdieron El señor le va a decir ¿Tú qué hiciste muchacho? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú gastaste Juegos de plata en sillas? Pérdida Amén Entonces dice Si bien Si bien La obra de él se quema Es probable que él sea salvo Porque él está bien edificado Está bien fundamentado Pero como estamos cayendo En este tiempo En un sentimentalismo En donde de pronto Queremos Darle a cada uno Lo que quiere Entonces yo estoy Bien edificado Y de pronto No pasa nada conmigo Pero mi obra se quema La obra es la iglesia La obra no son mis emociones No son mis actos No son mis hechos La obra es la iglesia Lo que edifica un líder ¿Qué? La iglesia ¿Qué edifica un líder? Almas Para Cristo A su nombre Entonces Autoanalízate Yo me autoanalizaré ¿Qué soy? Si en este momento Se diera la gran persecución De la iglesia ¿Qué pasaría conmigo? ¿Cuál sería mi solidez En el evangelio? Alabado sea el Señor Permaneceré Seré quemado Alabado sea Dios Pablo de hecho Le dice A una iglesia Bueno un adquiridor Le dice a una iglesia Basta ya De los rudimentos De la doctrina Basta ya Pablo O el escritor Estaba cansado De decir Es que ya yo estoy cansado De enseñarles La misma cosa Todo el tiempo Que la doctrina Del bautismo Que arrepentimiento De horas muertas Que la fe ¿Cómo es posible Que todavía Estén en ese estado De desnutrición espiritual? Vamos más allá A su nombre Este tiempo Este tiempo Es para doctrinar Al que viene nuevo Amén Por eso yo siempre He sido un crítico Constructivo De muchas escuelas Dominicales Y un tiempo Observé Que las escuelas Dominicales Estaban tornando Evangelísticas Yo decía Pero es que no es lógico Que una escuela Dominical Se torne evangelística Porque quien viene A la escuela dominical Es la iglesia Y viene a recibir Ñame, espino ¿Si o no? No tetero A su nombre A su nombre Ahora Dios hará Con el de la visita Lo que tiene que hacer A ver Porque Dios es Dios Y Él sabe A su nombre Entonces nosotros Que ya hemos creído En el Señor Que ya fuimos Ya se nos colocó El fundamento Tenemos que mirar Como estoy siendo Sobreedificado Alabado sea Dios Porque la prueba viene De que viene, viene Alabado sea el Señor Y tengo que mirar Cuanto vamos a quedar Bendito sea Dios Cuanto vamos a quedar A su nombre Bendito sea el Señor Voy a leer el versículo nuevamente Si permanece la obra De alguno Que sobreedificó Recibirá recompensa ¿Quién? ¿Quién? ¿El que sobreedificó? Él recibirá recompensa Si la obra de alguno Se quemare Él subirá pérdida ¿Quién? Él que la edificó Si bien Él mismo ¿Quién es él? El que la edificó Será salvo Aunque así Como por fuego Bendito sea Dios A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Alabado sea el Señor ¿A qué clase de fuego se refiere? Y pues lo que Lo que quema La Biblia dice Y ahorita lo vamos a leer Que Dios es fuego consumidor Cuando el pueblo de Dios Estaba a las faldas Del monte Sinaí Hablando de Israel Ellos llegaron Y Dios le mandó Decir al pueblo Que no se acercan al monte Sin embargo Algunos como que Osados Se acercaron mucho Y cuando Dios Comenzó a hablar con Moisés Comenzaron a caer rayos Y comenzaron a sonar Truenos Y el monte comenzó A humear ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Dios está irado Nos vamos de aquí Y salieron corriendo Habla tú Moisés Y después nos dice Que hablaron Porque no nos atrevemos A hablar con él No estaban bien Cuando Dios derrama El fuego de la prueba Incluso El fuego de la ira Sobre 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 la tierra ¿Quiénes van a permanecer? A su nombre A su nombre Busque por favor Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 2 Primera carta del apóstol Pedro Capítulo 2 Versículo 4 En adelante dice ¿Lo tiene? Dos cuatro Acercándoos a él Piedra viva Desechada ciertamente Por los hombres Mas para Dios Escogida y preciosa Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Por lo cual también Contiene la escritura Y aquí pongo ención La principal piedra del ángulo Escogida preciosa Y el que creyera en él No será avergonzado Para vosotros pues Los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores Desecharon Ha venido a ser Cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan ¿Dónde? En la palabra Siendo desobedientes A los cuales fueron También Destinados ¿De qué es lo que Tengo en la iglesia La palabra de Dios? Y la salvación del pueblo Si la palabra No se enseña bien Luego entonces No se aprende bien Y no se vive bien ¿Dónde tropieza La gente entonces? En la palabra ¿Qué es la palabra Según el texto? La piedra viva ¿Sí? La piedra es Cristo Y es su palabra Quien no es obediente A la palabra de Dios Tropieza en él Y si tropieza Recibe Condenación A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Los judíos Desecharon La piedra Viva La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser Cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer A su nombre Bendito sea Dios Entonces cada uno De nosotros Tiene la oportunidad O de permanecer Sobre la roca O de tropezar en ella ¿Sí? Si decido guardar La palabra De ser la viva En mí Entonces Haré parte Del edificio Que aunque pase Por el fuego De la prueba O el fuego De la ira No se va a consumir Amén Permanecerá Pero si estoy Edificado Como eno Jarasca O paja Entonces Seré condenado Alabado sea el Señor Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Versículo 1 Adelante Por tanto Dejando ya Los rudimentos De la doctrina De Cristo Vamos adelante A la perfección No echando Otra vez El fundamento Del arrepentimiento De obras muertas De la fe En Dios De la doctrina Del bautismo De la imposición De manos De la resurrección De los muertos Y del juicio eterno Y esto haremos Si Dios en verdad Lo permite Porque es imposible Que los que Una vez Fueron Iluminados Y gustaron El don celestial Y fueron Hechos partícipes Del Espíritu Santo Y asimismo Gustaron De la buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo venidero Y recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Crucificando de nuevo Para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiéndole A vituperio Porque la tierra Que bebe la lluvia Que muchas veces Cae sobre ella Y produce hierba Provechosa A aquellos Por los cuales Es labrada Recibe bendición De Dios Pero la que produce Espinos Y abrojos Es que Reprobada Está próxima A ser maldecida Y su fin Es ser que Quemada Entonces como Pablo Comparó a la iglesia También como una labranza Como una labranza Como un campo Que es cultivado Ese campo Recibe lluvia Así que Muchas veces Cae sobre ella Y produce hierba Provechosa Aquellos Con los cuales Es labrada Recibe bendición Pero la que produce Espinos Y abrojos Es reprobada Es decir La lluvia Cae sobre la misma tierra A su nombre Aquí se predica La palabra Para todo el mundo ¿Si o no? Y aquí viene De todo tipo de personas Como en cualquier iglesia Se hace lo mismo Y la palabra Es lluvia Es bendición Amén Quien la recibe Es tierra Ahora el que la recibe Tiene dos cosas Que producir Según el texto O produce hierba Que es bendición O produce abrojos Espinos Amén Si produce abrojos Y espinos Dice Será maldecida ¿Si? Y está próxima A ser que? Quemada A su nombre Está próxima A ser quemada Alabado sea Dios ¿Por qué? Por lo que está diciendo Anteriormente Porque no fueron A la perfección Porque Pablo O el escritor Se vio enseñar Y nuevamente Enseñar Los rudimentos Nunca crecieron Más allá De las doctrinas básicas Dice ahora Versículo siguiente Pero en cuanto a vosotros O amados Estamos persuadidos De cosas mejores Y que pertenecen A la salvación Aunque hablamos así Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo de amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles aún Pero deseamos Que cada uno De vosotros Muestre La misma solicitud Hasta el fin Para plena certeza De la esperanza A fin de que no os hagáis Perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Porque cuando Dios Hizo la promesa A Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo De cierto Te bendeciré Con abundancia Y multiplicaré Grandemente Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó la promesa Porque los hombres Ciertamente Perdí Porque los hombres Ciertamente Juran por uno mayor Que ellos Y para ellos El fin de toda controversia Es el juramento Para confirmación Por lo cual Queriendo Dios Mostrar más abundantemente A los herederos De la promesa La inmutabilidad De su consejo Impuso juramento Para que por dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que Dios Mienta Tengamos un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido Para Asirnos de la esperanza Puesta delante de nosotros La cual tenemos Como segura Y firme ancla Del alma Y que penetra Hasta dentro del velo Donde Jesús Entró por nosotros Como precursor Hecho a sumo sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisede Ese es el fundamento Que se refería a Pablo Es decir Yo no puedo hablar De otro Cristo Sino de aquel que murió Que pudo partir el velo Por la mitad Entrar al lugar Santísimo Y hacerse sacerdote Desde hoy Y para siempre Según el orden De Melquisede A su nombre Entonces el escritor Dice ¿Por qué poner La mirada Entonces En líderes Terrenales A su nombre A su nombre Si para eso Tengo la palabra De Dios Amén Le voy a poner Un ejemplo Personas que predican El evangelio De la prosperidad Los enlaces Que están engañando A mucha gente Y mucha gente Está cayendo En ese En ese En ese engaño Ellos van a ser juzgados Por como trataron A la congregación Van a dar cuenta Delante de Dios Y muchos de ellos Se van a perder Obviamente Seguramente Algunos se van a salvar Pero aún así Dará cuenta A Dios Por eso Pero la congregación Que escuchó el mensaje Muchos se van a perder Otros se van a salvar Los que se pierdan No podrán justificarse Diciendo Fue que el pastor Me enseñó mal ¿Sabe por qué? Porque para eso Tiene la palabra de Dios Amén Para eso tiene la Biblia Amén Cada uno Será juzgado Por lo que hizo Uno por lo que enseñó Otro por lo que vivió Por como sintió La palabra de Dios Porque estoy seguro Que de esas iglesias Muchos han salido diciendo No estoy de acuerdo con esto Me voy de aquí Porque me están enseñando basura Me fui Porque tienen la escritura En la mano La palabra de Dios Como por encima De cualquier líder Sea cual sea El apostolado O el título Que está hallado A esa persona A su nombre A su nombre Bendito sea el Señor Ahora busque por favor Hebreo capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Del verso 12 En adelante Dice Por lo cual Levantad las manos Caídas y las rodillas Paralizadas Y haced Sendas derechas Para vuestros pies Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea sanado Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá Al Señor Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados No sea que haya Algún fornicario Profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabéis Que aún desde Que aún después Deseando heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Porque no os habéis Acercado al monte Que podía palpar Y que ardía Que se podía palpar Y que ardía en fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Al sonido de la trompeta Y a la voz Que hablaba La cual Los que la oyeron Primogénitos Primogénitos Que están inscritos En los cielos A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor Que la de Abel Mirad Que no desecháis Al que habla Porque si no escaparon Aquellos que desecharon Al que los amonestaba En la tierra Mucho menos Nosotros Si desechamos Al que amonesta Desde los cielos La voz del cual Conmovió entonces La tierra Pero ahora Ha prometido Diciendo Aún una vez más Conmoveré No solamente la tierra Sino también el cielo Y esta frase Aún una vez más Indica la remoción De las cosas movibles Cosas con Cosas Como cosas hechas Para que queden Las inconmovibles Así que Recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Porque nuestro Dios Es que Fuego consumidor Él ha prometido Que va a consumir Todas las cosas Conmovibles Todo lo que perece Todo lo que no puede Soportar su fuego Consumidor Él lo va a consumir Él lo va a devorar Para que queden ¿Cuáles? Las inconmovibles ¿Cuánto le dan Un aplauso al Señor? Y miren los 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 títulos O los Adjetivos Que se le da A Cristo Aquí Habla aquí Si no Que os habéis Acercado Al monte De Sion Habla A la ciudad Del Dios Vivo Jerusalén La celestial A la compañía De muchos Millares de ángeles A la congregación De los primogénitos Que están inscritos En los cielos A Dios El juez de todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y a la sangre Rociada Que habla mejor Que la de Abel ¿Cree usted Que eso es cosa pequeña? A su nombre ¿Cree usted Que ese fundamento Podrá ser Movido Quitado Cambiado A su nombre ¿Será que tenemos Razones nosotros Para Intentar santificarnos Lo suficiente Como para que Podamos ser considerados Oro, plata O piedra preciosa? Yo creo que sí Amén Porque el fundamento No es cualquier fundamento No vale la pena Desperdiciar Tanto concreto Y tanta varilla Y tanta piedra Y tanto cemento Mano, para colocar Unas cañabrabas encima No vale la pena A su nombre Dios quiere que seamos Una buena edificación El edificio de Dios Que pueda soportar Cualquier fuego de prueba Que venga Amén Porque el pronto Va a consumir Aquello que es Perecedero Lo conmovible Lo corruptible A su nombre A su nombre Versículo 28 Lealo nuevamente Así que recibiendo Nosotros Un reino Incomovible Tengamos que Gratitud Y mediante Ella Es decir Mediante Esa gratitud Sirvamos a Dios Agradándole Con temor Y reverencia Amén Con temor Y reverencia Entonces quien no le sirve A Dios con temor Y reverencia Es un ingrato Es un desagradecido Es una persona Que está tomando El evangelio Como un estilo De vida más Como para Sencillamente Marcar una pauta En la sociedad Pero no porque Realmente valora Aquello para lo cual Hemos sido llamados Que es alcanzar El reino de los cielos Amén Con temor Y reverencia En todos los aspectos De nuestra vida Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Del 1 en adelante Miren como comienza Diciendo este capítulo Temamos Pues No sea Que permaneciendo Aún la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Perezca No habiendo alcanzado Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Hablando de Israel Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir acompañada De fe En los que la oyeron Pero los que Hemos creído Entramos en el reposo De la manera que dijo Por tanto Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Aunque las obras suyas Estaban Acabadas Desde la fundación Del mundo Porque en cierto lugar Dijo así Del séptimo día Y reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Y otra vez aquí No entrarán En mi reposo Por lo tanto Puesto que falta Que algunos Entren en él Y aquellos A quienes primero Se les anunció La buena nueva No entraron Por causa De desobediencia Otra vez Determina un día Es decir Determina un día De reposo ¿Cuál es ese día de reposo? Ahí está ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién lo lee? No, no, no Versículo 7 Otra vez Determina un día Diga conmigo Hoy ¿Cuál es el día Que dice allí? Hoy Si usted lee mañana Ese texto Va a decir Hoy Si lo lee el martes Va a decir Hoy ¿Cuándo hay que entrar En el reposo del Señor? Hoy A su nombre Vamos a leerlo Y otra vez Determina un día ¿Cuándo? Hoy Diciendo Después de tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Si oyeres Hoy su voz ¿Qué hay que hacer? No endurezcaigo A tus corazones Porque si Josué Les hubiera dado el reposo No hablaría después De otro día Entonces ¿Cuándo tenemos Usted y yo cantar En el reposo del Señor? Hoy A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Así que Dios Espera de nosotros De usted y de mí Alabado sea Dios Que hoy nos pongamos A cuenta con Él Porque aquellos Que perecieron En el desierto A ellos se les dio La palabra Se les dio la ley Se les dio ordenanzas Pero por cuanto No creyeron en Dios No pusieron fe En esa palabra Perecieron en el desierto Y Dios mismo Oró y dijo No entrarán En mi reposo Y quedaron Posteros allí Solamente Josué y Caled Entraron Alabado sea Dios Por eso dice el escritor Ha determinado Un día nuevo Para usted y para mí Cuando es Cualquier día Que usted oyera La voz del Señor Ese día No endurezcáis Vuestros corazones Amén A su nombre A su nombre Para que si La venida del Señor Se da hoy Podamos volar con Él Amén Si la prueba Lo visita hoy Usted puede permanecer Como el oro Como la plata Como la piedra preciosa Pero no se quema Amén A su nombre Pero usted ve que Mucha gente estuvo aquí Y se fue al mundo Si Vino la prueba El problema de salud Vino la dificultad económica Vino que se yo Cualquier situación Que se le haya presentado Y se fue allá Ese era Eno Ese era Ojarasca Amén Ese era Paja Pura Paja Por eso es cuando dice No es pura Paja Bendito sea Dios A su nombre A su nombre Alabado sea nuestro Dios Y mire lo que dice El versículo El mismo en el capítulo 4 Versículo 10 Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Como Dios De la suya ¿Sabe por qué? Porque Él dijo Él dijo Poned vuestras cargas Sobre mí Amén ¿Se acuerdan que Él dijo eso? A su nombre A su nombre Y yo se la voy a ayudar A llevar Porque mi carga Es liviana Ligera A su nombre Así que Dios nos ayuda Cristo nos ayuda A llevar nuestras cargas El problema de salud Cristo lo lleva El problema económico Cristo lo lleva El problema familiar Lléveselo a Cristo Él le ayuda a llevarlo El problema laboral Lléveselo al Señor Él le ayuda a cargarlo Pero nunca me servirá A mí como excusa Decir Me aparté de Cristo Por esto Amén Él dijo Te probé y no soportaste Quiero un edificio Que soporte la prueba El edificio de Dios Bríndale un aplauso A nuestro Señor Bendito sea Dios Busque Santiago Por favor Capítulo 1 Santiago Capítulo 1 Santiago Capítulo 1 Verso 19 En adelante Dice Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas Pero sed hacedores de la palabra Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va Y luego olvida como era Mas el que mira atentamente en la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Si no hacedor de la obra De la obra Este será bienaventurado en lo que hace Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión del tal es vana La religión pura y sin máculas Delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo A su nombre Porque muchos me dirán en aquel tiempo Señor, Señor En tu nombre echamos fuera demonios Sobre los enfermos Pusimos nuestras manos Y sanaron Hicimos esto y aquello Y el Señor dirá No los conozco Apartados de mí Acedores de maldad Porque a él no le interesan Ni los milagros Si bien los milagros Hacen parte de su obra Lo que él espera de usted No es que haga muchos milagros Amén Porque si fuera por milagros De pronto ya muchos Nos hubiera canonizado El Papa Francisco Nos canonizaría después Si, pero a Dios no le interesa eso A él le interesa Que usted escuche la palabra La palabra de Dios Y la guarde Lo demás lo hace Dios Amén Lo demás lo hace el Señor Se le espera de nosotros Obediencia a su palabra Y él aclara abiertamente allí Santiago Otro de los que conoció Cara a cara a Jesús Y dice Que para Llegar al conocimiento pleno De la palabra de Dios Tenemos que desechar algunas cosas Habla de la inmundicia Habla de la abundancia De malicia Habla de La ira En la cual no procede O no obra La justicia de Dios Bendito sea el Señor Y habla de dos cosas Que quiero resaltar al final En el versículo 27 De la misericordia Porque aunque ahí habla Bueno de un caso local Que Era visitar a los huérfanos Y a las viudas Los cuales también Estamos llamados a hacer Pero no solamente Se refiere a huérfanos Y viudas Se tiene que visitar A los presos En las cárceles Si es el caso ¿Verdad? Visite a su mamá O a su papá Que está allá En Recluida En un orfanato Visítela Predíquela La palabra de Dios A sus familiares Háblale del Señor Es decir Hacer uso de la misericordia Pero también habla allí De guardarse sin mancha Del mundo Son dos cosas Mostrar misericordia Y guardarme sin mancha Ante el mundo Si predico la palabra A toda persona Viuda Huérfano El que esté por allí Indigente El que está preso El que está en los hospitales Estoy mostrando misericordia Quiero que Él Agarre la salvación Que yo un día agarré Amén Pero a la par de eso Debo guardarme sin mancha Del mundo A su nombre A su nombre Entonces Algunos de pronto decimos Bueno en tal iglesia Ya se evangeliza Eso está bien Amén Eso está muy bien En tal iglesia Si visitan las cárceles Eso está muy bien Eso es más Deberíamos imitarlo nosotros Amén Se están guardando del mundo Algunos sí Otros no El problema no es hacer una cosa Es hacer las dos cosas A su nombre A su nombre Guardarse Sin mancha Del mundo Para soportar El fuego De la prueba Y el fuego Que se avecina Para este mundo Alabado sea el Señor Del cual vamos a escapar Pero De seguro Muy pronto La iglesia tendrá que Sufrir Alguna persecución Algún ataque Alabado sea el Señor Para que Dios Pues nos muestre Cuáles son realmente Los que le están siguiendo De corazón sincero Amén A su nombre Bendito sea Dios Santiago capítulo Santiago capítulo 2 Bendito sea el Señor Desde el verso 4 en adelante 14 en adelante Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad Del mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentaos Y saciaos Pero no le dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe Si no tiene obras Es muerte en sí misma Pero si alguno Dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Tú crees que Dios Es uno Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Mas quieres saber Hombre vano Que la fe sin obras Es muerta No fue justificado Por las obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Y se cumplió la escritura Que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amado amigo de Dios ¿De qué está hablando allí? De que no puedo Pretender ser cristiano Sin demostrarlo Amén Nadie que es cristiano Deja de demostrarlo No sé si me entendió Amén La evidencia del Evangelio es Fe y santidad por dentro Y testimonio por fuera Eso es así de sencillo Yo se lo resumí En una sola expresión Todo lo que hice allí Él dice Muéstrame tu fe Sin tus obras ¿Dónde está? Muéstrame que eres evangélico Muéstramelo No puedes hacerlo Yo te la voy a mostrar Con mis obras Con mi testimonio Con lo que hago Demuestro lo que soy A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Es por eso El bien de compartir Un testimonio No lo voy a compartir ahora Lo voy a compartir después Pero en él Hacía énfasis En el hecho de que Siempre que usted Honre a Dios En cualquier lugar Donde se encuentre Siempre que usted Le dé la gloria a Dios La honra a Dios El primer lugar a Dios Aun cuando Los que están a su alrededor Le pongan mala cara Al comienzo Después Dios Lo va a honrar a usted En ese mismo lugar Bendito sea Dios Dios lo va a honrar a usted Porque Dios va a decir Si tú me confesaste Delante de los hombres Yo te voy a confesar también Y yo voy a demostrar Delante de ellos Que tú eres mío A su nombre Y el enemigo Nos prueba aún Por allí también En el trabajo En la casa En la escuela En la universidad En cualquier lugar El enemigo se encarga De ponernos tropiezo De ponernos la cascarita La caída El lazo armado Yo a veces miro el lazo Y digo Parece que no Si paso por ahí Se activa No se activa Y de pronto digo Voy a meter el pie Y lo metí Y quedé colgando Pero si lo veo A veces que el sabio Ve mal y que hace Se aparta Se desvía Coge otro camino Alabado sea el Señor Entonces si el diablo O el enemigo Me va a poner lazo Tropiezo Dios va a decir entonces Listo Voy a dejar que se lo pongas Como hizo con Job Y vamos a ver Si cae o no cae Dios lo está probando Amén Voy a mirar si es heno Si eso es arasca Si es paja Voy a mirar si es oro Plata o piedra preciosa Dios quiere un edificio Bien edificado Bien concertado Bien sólido Que soporte el fuego De la prueba Alabado sea Jesús Yo siento que Que pronto la iglesia Va a pasar por Por la prueba Una prueba generalizada No va a ser una prueba Individualizada Es decir no va a ser su prueba Y mi prueba no Va a ser la prueba De la iglesia Y Ahí es donde Dios No se va a dar cuenta Porque él sabe Quien es quien Ahí es donde Dios Nos va a mostrar a nosotros Quien realmente es Hijo de Dios Amén